Sin Miedo Son mis pasos, decido Y ya sé que he crecido Cancelo todo este ruido Hoy me voy a reinventar Disfrutar mi destino El amor mi camino Dependiendo de mí No dejaré de intentar En mis manos está Donde quiera girar No elijo hundirme Elijo volar Sin miedo Me voy a reinventar Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ya nunca Sin miedo Sin miedo Lo que no he conocido Lo que no he conocido Y jamás he tenido Sin más temor Lograré descifrar En mis manos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Me voy a reinventar Sin miedo Ya nunca Sin miedo 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 Sin miedo